Como un viejo soldado camuflado entre el follaje de un cerro en Cáceres, Panamá Oeste. Sí, como un grueso y cilíndrico tronco abandonado, curtido por las décadas, vestido de musgo y pintarrajado por el óxido de las décadas, yace un tanque. Ese tanque se puso desde el tiempo de Endara. ¿Se ha usado alguna vez? Que nunca se ha usado. ¡Wow! Debería ser un tanque de agua, como se dice popularmente, pero es uno de los tantos tanques de aire del West. Yo no sé si es que no hay voluntad, o no hay planificación, o no sé, no se le transmite lo que existe a los directores. Cada vez que cambia un gobierno, cambia además de librito, y eso es lo malo. En su piel descascarillada, amoratada por la fatiga del metal, el tanque aún revela que debía reservar 30.000 galones de agua, pero nunca ha sido así. 30.000 galones que nos hubiera ayudado a mucha gente a tener agua diariamente. A muy poca distancia, en Burunga, hay otro tanque de aire, data de la administración Martinelli. Nos costó 5 millones de dólares. Nunca ha estado en servicio, dicen los vecinos, bastante molestos. Ah, bueno, ahí está el adorno del tanque, sin agua. ¿Qué hacemos? Los habitantes, nada más mirar la vasija esa. Yo le llamo a un edificio que yo quisiera que me lo tiraran, me quitaran esa vaina frente de mi casa, porque si eso no me está dando ningún provecho, eso lo tengo ahí como que fuera una, no sé, eso yo lo hago feo, pues. No te dan un beneficio, ¿para qué quiero yo eso ahí? Este tanque de aire de Burunga tiene a un minzacapsi por vecino. Han pasado los años y ni siquiera un día ha podido abastecer a este lugar donde la gente busca salud. Funcionarios hablaron desde la trinchera del anonimato. Ni siquiera cuando los días que hay agua potable por las tuberías del área, al centro no le llega. ¿Es cisterna entonces lo que usan aquí en el centro? Todos los días nos mandan dos cisternas. Más hacia el norte, en Nuevo Emperador. Así es el día a día con el agua. A veces son las doce de la noche a una de la mañana y tiene uno que estar levantado los vecinos para poder agarrar un chorrito de agua. Lo paradójico es que están a solo 10 minutos de la potabilizadora de Laguna Alta y esta escena se repite tanto en temporada de lluvia como en la seca. Ellos quieren que los tanques tengan agua en vez de aire. Allí hay un tanque gigante que hicieron para el tiempo del presidente Varela, pero no sabemos porque eso está lleno de monte ahí, así que no sabemos si eso está funcionando, porque supuestamente eso debía funcionar para eso mismo, para que todos tuviéramos agua. En el coco de la chorrera, frente a los tanques de aire, pasa un cisterna cargado de agua. Es una estampa del Panamacondo, porque precisamente el sector se llama Los Tanques. No puede ser posible que nosotros con dos tanques de agua en el sector de los tanques y no tenemos agua, no tenemos agua, mister. El drama de los tanques de aire en el West, construidos por el IDAN, se repite en diferentes sitios, sin contar los construidos por las inmobiliarias. Aunque más pequeños, también son tanques llenos de aire. Los vecinos nos dicen que los tanques no están conectados al sistema, nunca han estado. No, sí están conectados, ningún tanque se construye sin estar conectado. La percepción es que no están conectados al sistema, lo que pasa es que todo el agua que entra en el sistema se gasta. Los tanques de reserva de agua son fundamentales para multiplicar el agua como el milagro de los panes y los peces, para que todos tengan y que a nadie le falte. El principio de funcionamiento es sencillo. Se ubican en lugares estratégicos de acuerdo con la demanda de la población. En lo alto de los cerros o las torres construidas para ese propósito, por ejemplo. En ellos, se deposita el agua que proviene de la potabilizadora y se almacena cuando hay poco consumo, como en las noches, por ejemplo. Luego, se juntan con el agua proveniente de las potabilizadoras que está en el acueducto y compensan el abastecimiento del vital líquido a los clientes a las horas de mayor consumo, a la hora de lavar o de cocinar, por ejemplo. Cuando eliminamos los tanques de las redes porque solo almacenan aire, las redes se vacían, pues no hay donde guardar el agua para redistribuirla, para administrarla. La espía urge que se construya el cordón umbilical que una los tanques al sistema. Pero si existen tanques y principalmente si se ha hecho una inversión de dinero público y ese dinero no está gestionado de la mejor manera porque no está en funcionamiento, es evidente que necesitamos prestarle atención. Es que sobre un acueducto sin tanques o con tanques de aire, pesa una condena de cadena perpetua de ineficiencia. Entre un 40 y un 60% es agua que se pierde en fugas o incluso en conexiones ilegales. Definitivamente que los esfuerzos deben estar en la disminución de ese porcentaje de fugas que es extremamente elevado. Los usuarios organizados están preocupados por tales ineficiencias. Afortunadamente el IDAN todavía no se ha privatizado, pero yo pienso que eso es todo lo que hay detrás de esa forma de no hacer. Y apuntan el dedo acusador a la administración del IDAN. Pero que un director del IDAN ahora pues no sabía que había unos tanques que se podían poner en valor, la puesta en valor de unos tanques que se construyeron hace dos o tres gobiernos. Si lo que estamos viendo es eso, faltan esos tanques, falta el abastecimiento y eso ayudaría. Ah, pero es que la cosa no es que vamos a ser más potabilizadoras. Definitivamente que los esfuerzos deben estar en la disminución de ese porcentaje de fugas que es extremamente elevado. Continuaremos construyendo plantas potabilizadoras y no minimizamos el porcentaje de fugas que si observamos los últimos años, ese porcentaje de fugas simplemente ha aumentado. Sin embargo el IDAN tiene su propio libreto. Acepta que el West está sembrado de tanques. Todo el área oeste, tanto Arraiján como Chorrera, cada uno de esos puntos es un tanque. Muchos sí reciben agua en la noche, otros evidentemente son tanques que no reciben agua y tienen que esperar a que aumente la capacidad de producción. Son los tanques de aire de que hablamos. Son los tanques de aire que hablamos. Y asegura que todos forman parte de la red. La raíz del mal es otra, dice Juan Antonio Ducre. Bueno, crecimiento, cuando no tienes capacidad, o sea, tu oferta es menor que la demanda, no puedes almacenar agua en la noche. Si se trata de un problema de oferta y demanda de agua, vamos a ver qué dicen las cifras. La potabilizadora de las Mendozas produce unos 40 millones de agua al día. La de Laguna Alta, 22 millones. El Trapichito hace un humilde aporte de 6 millones de galones de agua al día. Mientras, Miraflores contribuye con 11.2 millones para la Chorrera y Arraiján. En resumen, ambos distritos suman 556,935 habitantes según el censo de este año. Las cuatro potabilizadoras les ofrecen 79,2 millones de agua al día, pero ellos necesitan unos 100 millones. ¿Cómo hemos llegado a este déficit de unos 20 millones de galones de agua por día? Con Google Maps de herramienta, Ducre traza un timeline en la ruta de Nuevo Emperador, tratando de explicar el problema. Este es el 2010, esto es Nuevo Emperador. Acá está la potabilizadora y esto es lo que es la carretera Nuevo Emperador, que va hacia Bacamonte, ¿verdad? Y eso es 2010. Y ahorita mismo, cuando tú la ves, esto que está acá es el mismo terreno en el 2019. ¿La carretera sigue aquí? La carretera sigue aquí. Barreadas nuevas, barreadas nuevas, barreadas nuevas, barreadas informales. Mirando a futuro, Elidán asegura que la potabilizadora de las Mendozas debe aportar al sistema del West 20 millones de galones al día desde el 2027. Y la de Howard debe aportar 40 millones desde el próximo año. Hecho que debe hacer de los tanques de aire una especie en extinción, dice Elidán. En más de 10 años no se ha construido potabilizadora nueva y ahora es necesario cerrar esa brecha. Pero, sea que los vecinos de los tanques sin agua tengan la razón o la tenga Elidán, lo cierto es que la realidad es tan dura y demoledora como un golpe de Roberto Manos de Piedra Durán. Usted abre la pluma y no hay agua. Y el West está simplemente infestado de tanques de aire. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta.